Mecanoso mayor, Jonathan Chávez, tremenda inspiración de Rubensito Villarreal, se llama Dame una razón 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Le doy a tu amor cuando debes estar si quieres Le doy a tu amor, eso es quien te mereces Le doy a tu amor, eso es quien te mereces Le doy a tu amor, eso es quien te mereces Le doy a tu amor, eso es quien te mereces Le doy a tu amor, eso es quien te mereces Y eso quiere mi amor, no te ruego más Porque Si tú no vuelves, yo me busco otra Y tú te pierdes lo que el hombre rosa Un colágeno, puro, puro y peligroso Si tú no vuelves, yo me busco otra Y tú te pierdes lo que el hombre rosa Oh, 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 please ride Oh, 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 we ride Oh, oh, we ride Oh, 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 we ride Vamos a mi pobre El que sí sirve Mantenemos a aquella de la valla Vamos a mi pobre Mantenemos a aquella de la valla 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 ¡Pon respeto! Necesito dar tus besos y tu valor Amor a todo nuestro amor Debe ser desajada al corazón Y que no nos mandamos en tu vida Necesito dar tus besos y tu valor Amor a todo nuestro amor Debe ser desajada al corazón Y que no nos mandamos en tu vida Y que no nos mandamos en tu vida Y que no nos mandamos en tu vida Amor a todo nuestro amor Y que no nos mandamos en tu vida Amor a todo nuestro amor 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.